Nací en el barrio y ahí me crié Con sus costumbres, su forma de ser Llevo tatuada el alma de su color Seguimos acá en Otro Día para Hacer Y saludamos muy especialmente a la banda Ni Un Hueso Banda que nos ha enviado su material para que hoy lo estemos conociendo acá en Otro Día para Hacer La banda cuenta con una página oficial en Facebook Los pueden ubicar en www.facebook.com Barra n1h.oficial Ahí le dan me gusta a la página Y se mantienen en contacto con la banda Ni Un Hueso Banda que estará tocando el sábado 17 de noviembre a las 23 horas en Monociclo Avenida Hipólito Yrigoyen 6944 Banfield Junto a bandas invitadas Peregrinos y La Voz Ancestral Recuerden entonces que los pueden visitar a través de facebook.com Barra n1h.oficial Acá en Otro Día para Hacer vamos a conocer musicalmente a la banda Ni Un Hueso Escuchando cuatro canciones En primer lugar el tema que se llama Curdas y baladas En segundo lugar escucharemos Alma en Llamas En tercer lugar Cuerdas Oxidadas Y en cuarto lugar escucharemos la canción que se llama ¿Dónde? Largo emociones y soledad El brillo desquiciado de tu mirar Algún que otro vicio de la ciudad Muchas cicatrices y heridas por sanar Al final lugar señores Volts a llamar Tecnologi Ram Campo emociones y soledad Guldo ido Cargo emociones y soledad, el brillo desquiciado de tu mirar Algún que otro vicio de esta ciudad, muchas cicatrices y heridas por sanar Cosas que te atrapan y cosas que no, las curdas y baladas en mi corazón Recuerdos difusos se van por la madera Cosas que te atrapan y cosas que no, las curdas y baladas en mi corazón Recuerdos difusos se van por la madera ¡Gracias! 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 Cosas que te atrapan y cosas que no, las curdas y baladas en mi corazón Recuerdos difusos se van por la madera Cosas que te atrapan y cosas que no, las curdas y baladas en mi corazón Recuerdos difusos se van por la madera Cosas que te atrapan y cosas que no, las curdas y baladas en mi corazón Recuerdos difusos se van por la madera Cosas que te atrapan y cosas que no, las curdas y baladas en mi corazón Recuerdos difusos se van por la madera Cosas que te atrapan y cosas que no, las curdas y baladas en mi corazón Los diez am Oh Hum Las siguientes Porkуют ser los dos No se van por la madera Cosas que te atrapan y cosas que no nos pierden Cosas que te atrapan y cosas que no, las curdas y me dan muss regalo Cosas que lasvelas en mi corazón Cosas que te atrapan y cosas que no te atrapan y cosas que no, las que no me pueden ver Siempre visualizamos. Cosas que llegan y cosas que no hay Cosas como si tienes que ir Cosas con mi corazón ¡Gracias! 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 Pon el alma en llamas y la fe de sed En una ciudad oscura que te sofoca al despertar ¡Gracias! 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 En las calles hay de todo, en la calle de algún modo creces De tía viejo sin parpadear A mechala dan los años, el espejo un fiel retrato De lo que tus ojos pueden entender Nadie sugirió este mundo para mí Y de lo que fue pasando igual aprendí A estar pillo, ser buen amigo y saber escuchar Lo que el paso de los años tiene para contar Las calles de mi barrio me dieron el primer acto En casi todo lo que supe elegir Pude estar equivocado, pude haber causado algún daño Busqué entre amuletos y recuerdos Encontrar lo que faltaba Para si no era presente, fue porque no había sido nada Cuando por fin te hagas cargo de vos Que entiendas que no sos solo un número Que paradoja vas a sumar Cuando el sentimiento se haga carne en vos Y el fuego te alimente de pasión Vas a poder encarar cualquier camino Y el fuego te alimente de pasión Pon el alma en llamas Y nace de ser Sin piedad el tiempo avanza Se desboca otra mirada Se desboca otra mirada Estalla el silencio Sin hacer ruido Pero no se lleva lo vivido En el olvido está la miseria Dejar que la memoria muera No es una chance Que se presente No pertenecer es quedar ausente 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 Sin piedad el tiempo avanza No pertenecer es quedar ausente 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 Vaga mi alma, vaga entre penas Por los pies en la tierra Se hace difícil avanzar Para llegar hay que volar Puerdas oxidadas que dan que hablar Un amanecer en la oscuridad Puerdas oxidadas que dan que hablar Un amanecer en la oscuridad Puerdas oxidadas que dan que hablar Puerdas oxidadas que dan que hablar Un amanecer en la oscuridad Puerdas oxidadas que dan que hablar Puerdas oxidadas que dan que hablar Puerdas oxidadas que dan que hablar Un amanecer Puerdas oxidadas que dan que hablar 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 Con el tiempo ya quiero vivir No es para nada barato sentarse a esperar Todo mi alrededor se va siguiendo su rumbo No, 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 no Vengo pateando de bar en bar hace rato Vengo de perder el tiempo y ya quiero vivir No es para nada barato sentarse a esperar Todo mi alrededor se va siguiendo su rumbo No es para nada barato sentarse a esperar No es para nada barato sentarse a esperar ¡Suscríbete al canal! Gracias.